Hola que tal, soy Mololo y esta es una nueva edición especial y urgente de las noticias de Mololo Vamos a ver lo que se puede decir, cosas importantes de las que tenemos que ver Titular que encontréis en todas las páginas web, mierde, esta semana La próxima película de Star Wars que no será un episodio de los Skywalker con números Será la película de Boba Fett y esto ya ha sido confirmado oficialmente por local film Mentira, mentira ¿Es posible que la próxima película de Star Wars sea de Boba Fett? Si, es posible, es posible, ¿lo ha confirmado local film? En absoluto, es única y exclusivamente un rumor Todas esas webs que están citando como fuente otras webs, que están citando como fuente otra web Que están citando como fuente otra web, que están citando como fuente una web que se llama The Wrap Que se cita como fuente a sí misma ¿Vale? O sea que cualquier página web en la que leáis el titular La próxima película de Star Wars después del episodio 8 será la de Boba Fett ¿Eh? Esa página web te está mintiendo Bórrala del Facebook y bórrala de tu feed Siguiente anuncio No importa entrar en... ¡Uh! Un titular tremendo esta semana también Lucasfilm hará... Confirma que hará una nueva película de Indiana Jones Sí Es decir, por cuarta vez Por cuarta vez Desde el día en que se compraron los derechos de Lucas... Desde el día en que Disney compró Lucasfilm ¿Vale? Desde entonces está confirmado que... 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 J.J. Abram va a asesinar a Jar Jar Binks en Star Wars 7 Para que los fans disfruten y se rían mucho ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mentira! ¿Vale? Y las páginas web que te digan eso Te están mintiendo y te están insultando ¿Vale? Bórrala de Facebook y bórrala de tus feeds Alguien le ha dicho Oye, ¿Has pensado en sacar a Jar Binks en el episodio 7? Y J.J. Abram se ha dicho Pensé en hacer la gracieta de poner su esqueleto en una esquinita Ahí en un plano del desierto ¡Ja, ja, ja, ja! Para hacer la broma, pero ya está Pero el titular, no El titular es que J.J. Abram lo va a sacar en el episodio 7 Lo va a asesinar Para que los fans disfruten con su muerte Y viéndolo sufrir ahí ¡Ja, ja, ja! Porque lo odian, lo odian tanto ¡Ah! Y está tan bien odiarlo ¡Ah! Es que odiar a Jar Jar Binks es tan guay ¡Ah! Y eso es lo que dicen los titulares Pues nada, todas las páginas web que te digan Que J.J. Abram va a asesinar a Jar Jar Binks en Star Wars 7 Te están mintiendo Bórrala del Facebook y bórrala de tus feeds ¿La representación de la vida negra en Los Vengadores 2 es sexista? Mentira Mentira Pero es que hay mucha gente en Youtube, en Twitter Que se queja de que es sexista No han visto la película O querían que se liara con Ojo de Alcón Y como no se lia con Ojo de Alcón se han enfadado No han visto la película Fin del debate Otro titular que es mentira Otro titular que es mentira Josh Whedon abandona Twitter por los ataques Porque la vida negra es sexista Mentira Mentira Él lo ha dicho claramente Ha dejado Twitter Porque va a escribir algún guión nuevo de cosas propias A la que ha terminado con Los Vengadores y tal Y se ha independizado otra vez Quiere escribir Y para escribir Twitter le distrae Así que se ha borrado la cuenta Y ya volverá Cuando termine de escribir Bueno, pero es que En la entrevista dice que Que en Twitter le criticaban mucho Sí, pero que eso También dice que se la trae el Pyro Que eso es una cosa que Lo que le pasa con eso Que se distrae Que está todo el rato Chequeando mirando el Twitter Y mirando el Twitter Y mirando el Twitter Y como tiene que escribir Lo ha quitado Ya está No podía yo aprender de eso Y quitar el Twitter también Que tengo que escribir el libro De la secuela de Minecraft Que acaba este mes Que no hago más que mirar el Twitter y el Facebook Ya está Vale, entonces Chequeamos Chequeamos Confirmada película de Boba Fett de Star Wars Mentira Las webs que te pongan ese titular La noticia cierta es La próxima película de Star Wars Que después del episodio 8 Podría ser de Boba Fett También podría ser de Han Solo O del Sharlacc Y su madre También podría ser Vale O de Jar Jar Podría ser de Jar Jar También, ¿eh? Pero es que Dicen que hay fuentes Que dicen que de Boba Fett Muy bien, dicen Pero Lucasfilm no ha dicho nada Otra Seguimos recapitulando Lucasfilm anuncia Que habrá película de Indiana Jones Y por cuarta vez No han anunciado nada La cuarta vez Que alguien les preguntara ¿Es película de Indiana Jones? Y dicen Sí, claro Ni que fuéramos tontos ¿JJ habrá matado a Jaya Mix en Star Wars 7? Mentira La representación de la vida negra En Vengadores 2 Es sexista Mentira Y Whedon deja Twitter Por los ataques contra la vida negra Mentira ¿Vale? Entonces las webs que os pongan esos titulares Os están mintiendo Borrarlos de De vuestros feeds ¿Eh? Y dejar de seguirlas en Facebook Así es como Maloro, ¿cómo sabes tú Las noticias que son verdad Las que son mentiras? Pero cuando una web me miente Con un titular La borro de los feeds Y la dejo de seguir en Facebook Y al final me ha quedado Un muro súper limpito ¿Eh? Yo lo que hago es seguir las fuentes ¿Vale? Tú ves una noticia Y dices Uy, qué raro ¿Vale? Entonces te la lees Y dices Uy, qué raro Y ya cuando te la lees Ya parece que dice Una cosa distinta De lo que decía el titular Uy, qué raro Y entonces miras la fuente Y vas a la fuente Y la fuente dice Que es un rumor Pero la fuente se cita A sí misma como fuente O sea por el estilo ¿Vale? Entonces la página web original En la que ha encontrado esta noticia Te está mintiendo Se ríe, pasa de ti Se ríe de ti No tiene ningún interés En informarte Solo tiene interés En que hagas clic en sus noticias Y te va a contar cualquier mierda Que crea Que va a conseguir Que hagas clic en sus noticias Entonces no tiene Lo único que hace es insultarte ¿Eh? Y faltarte al respeto No tiene ningún No tengo ningún interés En seguirla Así es como yo sé lo que es ¿Verdad? Porque he borrado todas esas webs Y solo me quedan Las que dicen cosas serias Y cuando leo una noticia Pues veo la fuente Sigo la fuente Y dice Dicen una entrevista Mengano ¿Qué tal? ¿Ha confirmado? Pues voy y me leo la entrevista Y cuando me leo la entrevista Me encuentro con que no ha dicho eso ¿Eh? Y cosas así Me he estado Chacé por mi vídeo Monete Ya sé que gustan mucho las noticias Pero es que decir noticias Que están por todos lados Paso ¿No han comentado el trailer de Star Wars? ¿No anunciaste que había salido? Pues ya lo sabía todo el mundo ¿Para qué lo voy a anunciar? Para eso es para que lo voy a anunciar Es que a nosotros le gusta mucho Verte hacer las noticias Y verte comentarlas Con esta webcam Que tengo tan mala Es una lástima Pasaros por patreon.com Barra moloro Mirad lo que hay ahí Si os molos apuntáis Y a ver si me hago una voz tan buena Venga Muchas gracias por mi vídeo Monete Comentad Y dadle a me gusta Si os parece bien Y tal Y hasta luego